Famosos que quedaron en la cuerda floja entre promesas probables de trabajo y pues su trabajo que está al borde de terminar. Aquí te decimos qué personajes quedaron a la deriva después de la partida de Magda Rodríguez. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenitos! La primera que encabeza esta lista es Andrea Escalona, la hija de Magda Rodríguez, es productora de programas como Hoy, Guerreros 2020 y Enamorándonos. Y bueno, siempre tenía trabajo y mucho apoyo por parte de su mamá, pero a partir de su partida va a tener que vérselas por su propia cuenta, cosa que le va a costar bastante trabajo, pero no es imposible. La segunda de ellas es Maki González, ex atleta del Hexatlón. Magda Rodríguez la convenció de salirse de TV Azteca, venirse a Televisa con muy, muy buenas propuestas por ahí para que ahora estuviera en Guerreros 2021, en la segunda temporada, en este caso de esta serie que es igual de atletismo, pero pues que está pendiente este asunto porque era un programa de la productora Magda Rodríguez y con su partida no se sabe si va a haber alguien más a cargo o si definitivamente se va a quedar en una sola temporada y se acabó. Así que parece que Maki González eligió algo mal. Mónica Noguera es la tercera en la lista a la que se le prometió estar en el programa de hoy y pues bueno, ya no está Magda la que se lo había prometido, así que quién sabe si quiera este contempla. Otro es el Burro Van Ranking, quien se fue a la serie de 40 y 20 y Magda le dijo no te preocupes, ve a grabar la serie y cuando regreses a tu lugar va a seguir aquí bien calientito. Y ahora que tenga nuevo productor, quién sabe si le respeten lo prometido con Magda o le digan no te preocupes burrito, quédate allá en la serie, búscate otra cosa porque ya tu lugar está bien ocupadito. La quinta es Laura Bozzo, todavía no se va a su país, todavía planeaba tener programas aquí en México, en Televisa y Magda le había dicho que estaba checando pues para darle un programilla por ahí a televisión abierta y Laura lo estaba esperando con ansias y se quedó así como payaso porque pues bueno, no sé si en este caso los nuevos productores que estén por ahí en Televisa vayan a querer darle algo a la peruana que nadie la quiere aquí en México. Tania Rincón es otra que queda a la deriva pues está por tener a su bebé ella estaba en Guerreros 2020 y también planeaba regresar para Guerreros 2021 y ahora con la partida de Magda no se sabe ni siquiera si va a existir Guerreros 2021 y si la van a querer a ella de vuelta. En el séptimo lugar de famosos que quedaron a la deriva con la partida de Magda Rodríguez está Janet, quien se fue a Estados Unidos a probar suerte como actriz y pues ahora que regrese quién sabe si la vuelvan a contratar por ahí en el programa de hoy. La octava no es alguien que se haya quedado sin trabajo todavía pero podría serlo y es Marta Figueroa, sus compañeros no la quieren hace mucho en el programa hoy y desde cuándo la quieren sacar pero Magda Rodríguez era su defensora quien decía no, 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 dejen a mi muchachita que ya va a seguir en el programa de hoy y ahora que se quedó quien la proteja será que sus compañeros verdaderamente la van a dejar fuera. La pelúntima es Elizabeth, quien quería ser cocinera recordemos que iba a sacar su programa de YouTube también, bueno, pues la iban a contratar en el programa de hoy para el área de cocina que le encanta y ahora ya no se sabe y la décimo pero no menos importante Laura Flores, amiguísima de Magda pues iba a formar parte del elenco de hoy para el 2021 y ahora quién sabe si siquiera la contemplen. ¿Qué opinas de esta lista de famosos? ¿Quién sí debe quedarse? ¿Quién debe irse? ¿Quién crees que ya no vuelva a figurar en los programas? ¿Y quién crees que tiene talento suficiente para que a pesar de las promesas no cumplidas hasta ahora de Magda Rodríguez, bueno, los próximos productores digan no me importa si te lo prometió? Por supuesto que tú vas a estar dentro por tu talento. Déjamela aquí abajo en comentarios no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.